hola mi gente le tengo una información petro llegó sin su familia al desfile militar del 20 de julio las imágenes de otros gobiernos demuestran que es la primera vez que en la historia que pasa comparemos las ceremonias de los desfiles de los presidentes de los últimos 30 años un profundo revuelo generaron en el país dos hechos que protagonizó al presidente de colombia gustavo petro el sábado 20 de julio en el desfile militar los cuales tuvieron un fuerte impacto en los asistentes el primero obedece al retraso de más de dos horas por parte del jefe de estado para llegar al evento el cual desató la molestia de decenas de ciudadanos que desesperados empezaron a gritar fuera petro fuera petro jack que llevaba varias horas al sol y al agua también se fue sin que terminara la ceremonia en medio del desfile de los componentes de la policía y el segundo tiene que ver con una imagen que dio mucho de qué hablar que ya que hace parte del traje que lleva el mandatario el cual desentonó por la importancia del desfile militar pero no estuvo acompañado de la primera dama verónica el coser pero la foto de petro sin su familia en el desfile militar del 20 de julio de este año se traduce en la primera vez en la historia que un presidente de colombia asisten a la ceremonia de esa particular manera en ese sentido comparó los desfiles militares del 20 de julio de los últimos 30 años en donde se puede evidenciar que cada uno de los mandatarios que estuvieron en ese evento contaron con la compañía de su familia las respectivas esposas e hijos nos remontamos entonces al periodo presidencial de césar gaviria de 1990 a 1994 allí gaviria se le vio acompañada de la primera dama anna milena muñoz de gaviria en el desfile militar del 20 de julio en la tarima principal en el caso del entonces presidente andrés pastrana en el desfile militar del 20 de julio del 2000 también estuvo acompañada de su familia y de la primera dama nora puyana de pastrana luego llegó el caso del expresidente álvaro uribe quien siendo mandatario de colombia estuvo acompañado de su familia y de la primera dama lina moreno de uribe posteriormente hizo lo propio juan manuel santo cuando fue presidente contó con él con el acompañamiento de la primera dama maría clemencia rodríguez de santos lo mismo sucedió con el entonces mandatario colombiano iván duque quien también asistió en compañía de la primera dama maría juliana ruiz pero en el 2024 el sábado 20 de julio la tradición de hace más de 30 años se rompió con el presidente gustavo petro gracias miente por escuchar esta información nos vemos en el próximo vídeo no se lo olvide suscribirse y darle un like a la siguiente a la siguiente a la siguiente a la siguiente